Mis amigos, hoy día estamos, claro que sí. A ver, a ver, papi, por favor, dale de comer, igualito a tu mami, al mismo tiempo, por favor, al mismo tiempo. Ahí está el cariño, ahí está, mis amigos. Ah, buen provecho, buen provecho, papi, padrino, buen provecho con el rico almuerzo. Claro que sí, qué bonito, buen provecho, mamita, madrina, buen provecho, buen provecho. Está delicioso el almuerzo. Mishki, mishki, buen provecho, buen provecho, papi, buen provecho a mi, claro que sí, mis amigos, de esta manera, nosotros estamos, estamos festejando este bonito día. Buen provecho, buen provecho, mami, buen provecho, ay, 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 qué bonito, mis amigos, de esta manera, estamos disfrutando este teléfono almuerzo. Buen provecho, mami, qué tal está el sasoncito, ay, ñam, 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 ñam. Buen provecho, claro que sí, buen provecho, mis amigos, de esta manera, es como estamos disfrutando, rompiendo el paladar, claro que sí. Ahí está, buen provecho, buen provecho, pura pulpa, mami, pura pulpa. Miren, ahí está, codito, y esto nomás dice, ay, 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 buen provecho, buen provecho, ay, ay, buen provecho, mis amigos. Pura pulpa, por favor, pura pulpa. Para sufrir, yo asumí, para llorar también tú. Pura pulpa, por favor, buen provecho, buen provecho, buen provecho, buen provecho. Valentín Merino Ramos, Juana Coca Carvajal, en esta oportunidad, padrinos de Eusebio y Claudia, aquí en este hermoso pueblo. Ahí está la familia del novio, la familia de Eusebio. Ay, 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 bailando, bailando, gozando, ahí está el rico chanchito, ese chanchito, mis amigos. El cuchisito. Listo, 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 listo. Ahí están los papitos, toda la pandemia han estado crecer ese chanchito, para que hoy día lo degoyen. Así, así. Qué bonito, mis amigos. Hermoso pueblo de Buenas Pampas, testigos, señoras y señores, de este gran matrimonio de Eusebio y Claudia, en el Jatuhuasi de Buenas Pampas. Ahí está su linda familia que acompaña, su linda familia, muy bien, muy sencillo. Ahora sí, entregando, entregando, por supuesto, este es el cariño, este es el cariño que se le tiene para los padrinos, padrinos de matrimonio de Eusebio y Claudia. Ahora sí. Ahí está el señor Alejandro Quispe Cóndor, la señora Timotea Paitán Fernández, Acompaña a su linda familia, en la mesa principal, señoras y señores, se encuentran los padrinos. ¡Bailando, bailando! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos! Ahí están, mis amigos, el cumplimiento para los clemante padrino. ¡Eso, eso, eso! Ahí están, mis amigos, el cumplimiento para los lamantes padrinos. Los padrinos, Valentín Merino Ramos, Juana Coca Carvajal, recibe sus derechos por parte de los familiares de Eusebio. Apoyemos ahí, por favor, colaboremos. En la recepción, muchísimas gracias por ese cariño, por ese hermoso gesto que tienen para los padrinos. Ahora ya son compadres. ¡Ay, ay, ay! ¡Casi, casi, casi, casi sale! ¡Ese, los lechoncitos para mañana, por favor! ¡Ay, ay, ay! En estos momentos, señoras y señores, se está moviendo la recepción de sus derechos para los padrinos en la mesa principal de los novios. Muy contentos, venís, el señor padrino Valentín Merino Gaspar, la señora Juana Coca Carvajal. ¡Ay, ay, ay! Hoy ha invitado a toda su linda familia y amistades para esta tarde matrimonial, señoras y señores. Muchísimas gracias. ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias, muchachos. Tus palabritas de agradecimiento. Ahora es turno para la orquesta Románticos. Vamos, muchachos. ¡Ay, con la rica chichita! ¡Salud, saluda! Los familiares de la novia, señoras y señores, va a ingresar. Ahí está la señora Rosa Ramón Gaspar. Ahí está Toribio Guamán desde Acorria. ¡Ah, qué bonito! Toribio Guamán, todo tipo de servicios, ¿eh? La mente va a ingresar, señoras y señores. ¡Ah, ay, ay! Los de Centro Palabra de Pernadera. Y siempre recordando, en memoria, al señor Rufino Vilcas Paitán. ¡Ah, qué bonito! La rica chichita. ¡Claro que sí! ¡Qué bonito a mis amigos! Y el matrimonio de su querida hija, Claudia. Tus palabritas de agradecimiento, por favor. El día de hoy, el padre de matrimonio, Eusebio y Claudia. Señoras y señores, va a ingresar la familia de la novia, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Y está la señora Rosa Ramón Gaspar. ¡Eh, gracias, gracias, mami, gracias! ¡Bailando, bailando! Y se viene el grande. ¡Señores y señores! ¡Claro que sí, de parte! ¡Ahora sí! Acompañan su linda familia. Acompañan sus hijos, hijas. Acompañan sus tiernos, nueras. ¡Ah, bailando, muchachos! ¡Viva Doña Rosa! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Qué bonito! ¡Bailando, gozando, gozando, así, 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 así! ¿Qué pasa, cabrón, chicos, románticos, reyes? ¡Ese chanchito! ¡Ese chanchito! ¡Ahí está la señora! ¡La señora Rosa Ramos Gaspar! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando, gozando, manita! ¡Apóyeme, apóyeme, 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 bailando, bailando! ¡Así, así, así, así! ¡Hay que bailar, hay que gozar! ¡Ay, ay, ay! ¡Dos! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Ah, la tanta guagua! ¡Ay, ay, ay! ¡Dos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Esa vueltita! ¡Una vueltita más, dice, a ver! ¡Bailando, gozando, bailando, así, así! ¡Es el lechoncito, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está el cariño! ¡Y trae otro lechoncito, otro chanchito! ¡Qué bonito el cariño, mis amigos! ¡La piernita para mí, por favor! ¡Ahí está el cariño, mis amigos! ¡Agradante! ¡Parte pierna, por favor, ah! ¡Parte pierna! ¡Ay, ay, ay! ¡Toda la pandemia han hecho crecer el chanchito, ah! ¡Como no había trabajo! ¡Tenían que servir al chanchito! ¡Claro! ¡Ya ves! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡El coronel de Guanaespampa! ¡Reciba usted, señor Parrino! ¡Valentín Merino Ramos! ¡La señora Juana Coca Carvajal! ¡Cuidado, cuidado! ¡En señal de compromiso! ¡En señal de compadres! ¡Eso es mi chanchito! ¡En señal de aceptar, de poder aceptar el compromiso formal, espiritual! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, tu chela! ¡Toma! ¡Eusebio y Claudia! ¡Ahí está el cariño! ¡Se han preparado! ¡Ahí está tu guagua! ¡Corto del novio y de la novia! ¡Los hijos! ¡Los hijos de los novios también tienen sorpresa! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, coordinen con la orquesta! ¡Cordinen con la orquesta! ¡Cordinen con la orquesta! ¡Bailando, gozando, así, así! ¡Pau, saludamos! ¡Para ti con mucho cariño! ¡Alejandro Quispe Cóndor! ¡Timoteo Paitán! ¡Y para ti, Rodino Vilcas! ¡Y Rosa Ramos! ¡Ah, qué bonitos los papás de los novios! ¡Toma y cuya jachata! ¡Papá! ¡Qué bonito es cuando todos participan! ¡Cuando todos estamos presentes! ¡Ah, la fruta directamente desde la selva central! ¡Cuando todo se da en vida, por supuesto, señoras y señores! ¡Ahí está el cariño y el amor por parte de los familiares de la novia! ¡Claro, pues! ¡Qué cariño para los señores padrinos! ¡Muy contentos! ¡Ellos han aceptado ser padrinos! ¡Muy felices, contentos! ¡Y hoy se hace realidad el matrimonio! Eusebio y Claudia Siéntanse felices, seguros, porque cuentan con unos buenos padrinos, ¿verdad? ¡Por favor! ¡Unos buenos padrinos! ¡Cuando me case igualito! ¡Dónde están los familiares de los padrinos! ¡Dónde están los familiares de los padrinos! ¡Qué bonita familia! ¡Tres, una para los padrinos! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Para la familia Merino! ¡Ah, la linda familia Coca! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, mis amigos! Vamos a terminar con eso, muchachos, de la orquesta ¡Va a ingresar los hijos de los novios! ¡Señores y señores! ¡Ah, casi, casi, nomás! ¡A ver, a ver! ¡Con Santiago! ¡Vaos! ¡Ese brazo! ¡A la derecha los varones! ¡A la izquierda las mujeres! ¡A ver, muérete, mamá, muérete! ¡Dos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, sa, sabor! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuando me caso, vengan así, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo está! ¡Vos! ¡Arriba, los brazos! ¡Arriba, los brazos! ¡Eso! ¡Ahí están los hijos de los recién casados! ¡Hoy estoy con la bolilla! ¡Los hijos de los novios, ahí están! ¡Señoras y señores! ¡Wup, wup, wup! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí están los hijos de Eusebio y Claudia! ¡Bailando, gozando, bailando! ¡Con ese cariño que también han traído para los padrinos! ¡Ese cariño, ese amor para los padrinos! ¡Arriba, los quispes! ¡Arriba, los quispes! ¡Arriba! ¡Qué bonito, la linda copia! ¡Arriba, arriba, arriba, señoras y señores! ¡Arriba, los sombreros! ¡Arriba, los sombreros! ¡Sombreros, arriba! ¡Sombreros, arriba! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma tu chicha! ¡Ahora hacemos entrega! ¡Qué chicha quieres! ¡Qué chicha, cariño! ¡Ahí están por parte de los hijos de los ronderos recién casados! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ahora se le da a los señores para disfrutar, para gozar! ¡Vamos, Frank! ¡Aprovechando el solcito de casito! ¡Vamos, Karina! ¡Vamos, Moreyna! ¡Vamos, Jonathan! ¡Renzo! ¡Ay, ay, ay! ¡La linda familia Quispe! ¡Arriba, arriba! ¡Ah, no es fácil, ah! ¡Se hace la difícil! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, mis amigos! ¡Claro que sí! ¡El 26 somos! ¡Salucha! ¡Salucha! ¡Vaos! ¡A ver, ese padrino! ¡Mamita, por favor, vengan para acá! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡A ver, a ver, ese padrino! ¡Bailando, bailando! ¡Esa caderita! ¡Esa cinturita! ¡Muévelo, muevelo! ¡Vamos! ¡Venimos para acá, venimos! ¡Ah! ¡Qué elegancia, qué elegancia! ¡Bailando, bailando, señoras y señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese entrega el cariño también por parte de los hijos de los recién casados para los padrinos! ¡Muy contento, don Merino! ¡Valentín Merino Ramos! ¡La señora Juana Poca Carvajal! ¡Padrinos, por acá, por acá! ¡Esa vueltecita bailando! ¡Esa vueltecita gozando! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, mis amigos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, van a ingresar los padrinos, señoras y señores! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Van a ingresar los padrinos y sus familiares invitados! ¡Arriba, arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Ah! ¡Chaino, chata, chaino, chata, mis amigos! ¡Vamos! Esa caderita, esa cinturita Esa caderita Vamos, vamos Sa, 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 Santiago Sa, 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 Santiago Vamos Esa vueltecita, esa vueltecita Qué bonita tarde de matrimonio Ay, qué rico, ay, qué rico Aquí de Guadalajara, Juárez de Buenas Pampas Qué bonito, tamas y caballeros, señoras y señores Vamos, mis amigos Para afirmaciones a uno Salay, 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 Salay En los grandes eventos Ay, 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 dos Relaciones a uno siempre en tu corazón Ay, ay, ay ¡Ingresan los padrinos! ¡Adiós! ¡Vos! ¡Adiós! ¡Adiós! Los padrinos de Eros Ay, 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 ay Ahí está el señor Valentín Marino Ramos la señora Juana Coca Carvajal tras este ¡Arriba! ¡Esa gociadita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tambos mis amigos! ¡Amba guajas falla! ¡Claro que sí! ¡Moviendo! ¡Caderas! ¡Moviendo! ¡Cinturas! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Eso, eso sí! ¡Eso, eso sí! ¡Vamos! ¡Esa gociadita! ¡Claro pues! ¡Como tiene que ser! ¡Ay, ay, vamos! ¡Ay, guapas partinas! ¡Señoros y señores! ¡Esa gociadita! ¡Por favor! ¡A sus ayudados! ¡Ajá! ¡El cariño! ¡Vos! ¡Sos, sos, sos! ¡Songriado! ¡Aquí está la convocatoria! ¡Ay, ay, ay! ¡Por parte de su linda familia! ¡Ah! ¡Así es! ¡Desde Lima! ¡Desde Lima! ¡Desde Lima! ¡Qué bonito! ¡Presente en esta hermosa tarde para hacer entrega a este hermoso regalo! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Recién casados, Eusebio y Claudia! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, mis amigos! ¡Eso! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ahí está la flamante madrina! ¡La flamante padrinos! ¡Guapando, guapando! ¡Vamos! ¡Guapé, guapé para las cámaras de filmaciones a uno! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Bailaremos, gozaremos, mis amigos! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, qué bonito! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Esa vueltecita! ¡Qué bonito! ¡Ahí está la familia que acompaña en esta tarde! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Ahí están los familiares de los padrinos! ¡La familia Quispe! ¡Para ti, Francisco Perca Quispe! ¡Juana Coca Carvajal! ¡Para ti, Cesaria Bendecir Marino! ¡Hoy ha convocado a toda su linda familia! ¡Hoy ha citado a toda su linda familia para acompañar y estar presente en este matrimonio! ¡Claro, pues! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba los sombreros! ¡Arriba, arriba los sombreros! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, guapiadito! ¡Vos! Ay, 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 mis amigos Esa caberita, esa cinturita Muévete, muévete como anoche Muévete, muévete como anoche Como anoche Como anoche, santiaguera Ay, ay, ay Bailando, bailando, señores Bailando, entregando, entregando, entregando A ver, a ver, a ver Para ti El resto bailando, la mitad bailando, muy bien A ver, a ver, póngalo, ponle en el piso, papá Ponle en el piso Para que lo compruebe Ya, siéntate, papá, un ratito acá Acá, aquí, aquí, papá Pruébalo, pruébalo, pruébalo el guión Pruébalo Siéntate encima, papá Muévelo para acá, papá Ahí está la familia que vino desde distintos lugares Ahí es donde van a estar ellos Claro, pues Toma, cinto la novia Toma, cinto la novia Ay, 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 ay Como tiene que ser Ah, qué bonito, mis amigos Un ratito, un ratito, a ver, a ver Un ratito Dale, dale, chuchelita, dale, dale Un ratito, papá Juego de sala, qué hermoso juego de sala Levanta, todavía hijo Cámara, cámara, cámara Acá, acá, acá Y se viene más todavía, ¿eh? Ya está A ver, a ver, a ver Siguiente, siguiente Ahí también, ahí también De parte del padrino Con mucho cariño para ti Vamos, Valentín Y Juana Claudia Gracias, gracias, gracias Se les agradece el gesto, mis amigos Con todos sus heridos, familia Con todos sus seres queridos Que acompañan el día de hoy Vamos, vamos, mis amigos La familia unida Ay, 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 ay Eso sí Y sigue, sigue, sigue llegando Y sigue llegando los regalos Y encima Guapeando, señoras y señores Qué alegre Qué alegre está la tarde La tarde Ese va a ser tu Tu trono, ¿eh? Ay, ay, ay Vamos, vamos, Eusebio Vamos, Claudia Con mucho cariño De parte de los padrinos Vamos, filmaciones a uno Siempre en tu corazón Ay, ay, ay Claro que sí, claro que sí Una buendecita más Eso Otra buendecita más Así Vamos De esta manera Se les recepcionan los regalos Por parte de los padrinos Y sus invitados Para los recién casados Vamos Ah, hazte de robar Hazte de robar No le des fácil Ah, no le des fácil Ahí está con su traje Con su traje Santiaguero Vamos Con Vitoriano Bailando Gastando Bailando De la casa 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 Se han tenido Parece que sí Ahí está Cómo se gusta Cómo se baila Cómo se baila Que le que sí Ahí está Ahí está Qué elegancia Qué elegancia Vamos 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 Ay, qué rico Ay, qué rico Mis amigos Ahí está Con los Ya están, chicos Su chata Guanas Pampa Su chata Claro que sí En este momento Se recepcionan Los regalos A los Familiares Indicados Por parte De los padrinos Gracias, gracias Gracias Qué hermoso Qué buena tensión Qué buena Así Anotando Los datos Qué buena Secretaria Que tenemos Muy bien Muy bien Sasa Sasa Santiago Una Vueltecita Toma De ti Eso ¿Dónde Está la señora La madrina Ahí está La señora Madrina Arriba Los brazos Su cervecita Para el padrino Ahí está Muy bien Qué buena Familia Vamos Vamos ¿Dónde están Los hijos De los padrinos A ver los hijos De los padrinos Hijas Hijos De los padrinos Arriba Arriba Qué bonito Una familia Viva Organizada Viva Unida Y participativa Señoras Y señores Eso Vamos Vamos Acá Es fácil Ay Ay Ese Santiago Ese Ese Santiago Eso eso se llama bailar, eso se llama gozar cada vez que escucho Santiago llora mi corazoncito porque no acuerdo de ti de lo que hemos hecho cuando con tres matrimonios así se bosa así se baila que tal elegancia como baila, como disfruta el padrino don Valentín la señora Juana Iguapanera la madera ojalá cuando me case vengan así así, así vamos sa, sa, sa Santiago muchas gracias la verdad agradecido salucha por la lucha salucha familiares amistades por parte de los padrinos que también nos acompañan familiares amistades bien constituidas profesionales hoy vamos, vamos mis amigos en este matrimonio ay, Santiago Santiago aquí en Juanaspampa por qué me hace sufrir por qué vamos vamos amabu espaya lindas santiagueras muchísimas gracias la verdad a los familiares también de los novios que están atendiendo repartiendo ahí la cervecita la chichita la canchita familiar con invitados en este matrimonio de Eusebio y Claudia vamos Eusebio Santiago con gracia, con elegancia Señoras y señores Con prosa, con prosa A propósito, ya estamos Santiago Salucho, salucho Vamos Muy un muy unispa Ahí vemos a los recién casados Bastante contentos Muy felices, ¿verdad? Al estilo guanas Pampa, querido Ah, toma tu canchita A ver, a ver, vengan por acá Arriba los amigos de Guanas Pampa Hermosa tierra, guanas Pampa Acoria Huancabelica Al compás en la orquesta Haciéndote gozar Haciéndote gozar, haciéndote bailar Qué bonito Ay, ay, ay Qué buena, qué buena, qué buena Muchísimas gracias Tres unidos, ¿verdad? Tres unidos, ay, 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 a Palma Ah, qué bonito Ah, qué bonito Gracias, familia, gracias Muchas gracias, muchas gracias Señoras y señores Damas y caballeros Esto no termina Esto continúa Por supuesto Viene en la otra secuencia Me dice que sí Claro que sí Va a continuar Con el tradicional Palpa A ver Cerveciada La cerveciada Viene la cerveciada Ay, ay, ay Vamos a ver Todos los invitados Por parte de los padrinos A ver Vamos a ingresar con la cerveciada Para A ver Nos acompaña la orquesta Vamos a ver Ahí está, ahí está Bailando, bailando Está gozando, gozando Claro que sí Claro que sí La gran cerveciada Para la negociación Caseguiro Baila, papi Baila, papi Ingresa Señoras y señores No hay trago para él No hay trago para él No, no baila No baila Y en los momentos Para poder gritar La gran cerveciada Ahí está, ahí está Ahí está Claro que sí ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? Claro, claro que sí Eso Eso Ahí está Me encanta Al compadre Santiago Ahí está, ahí está ¡Zo! Eso Claro que sí Claro que sí Así se vive Se goza Gran cerveciada Claro que sí La cerveciada La cerveciada Y da la cerveza Para esta tarde Ahí está, ahí está Gozando Bailando Claro, claro que sí Ahí está La rica vitamina C Otra vueltecita El cáliz de la vida Claro que sí Claro que sí Sofreros Arriba Sofreros Arriba Eso ¡Qué buena familia! Ahí está Ahí está La gran cerveciada Claro que sí Mis amigos Para Perú y el mundo ¡Bailando! 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 ¡Agu DVCCO no ver sí ¡Bailando! ¡Bailando! VOLTA ¡Bailando! ¡Bailando! Ahí están los invitados de distintos lugares que llegaron a este compromiso Al matrimonio de José de Claudia Ahí están nuestros amigos de Perú y el mundo ¡Canta la guapiaíta, la guapiaíta! ¡Chicas, qué pasa! ¡Canta la guapiaíta! 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 Ahí están mis amigos para Perú y el mundo Familiares, amigos, tíos que han venido a visitarnos de tan lejos Acá... Guanispampa, José de Claudia Acá lo que sigue es el gran matrimonio Hermoso y bello matrimonio que se viene realizando el día de hoy ¡Claro que sí, claro que sí! Ahí están las torres de cerveza En este momento, señoras y señores Ahí se ofrece la cerveciada Saludar a los padrinos Los padrinos Los padrinos Los padrinos Los padrinos La señora Juanita Ha convocado a todos unidos de familia Así es! ¡Eso, gracias! ¡Eso, gracias! Este gran cerveciada ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Acá con las familias presentes! ¡El agradecimiento para nuestros padrinos! ¡Y sus padrinos! Señoras y señores, se brinda la gran serenciada por parte de los familiares, amistades quienes hoy han sido invitados por parte de los padrinos. Ahí está, ahí está, los agradecimientos con nuestros padrinos, claro que sí, nuestros padrinos, que nos regalan esta hermosa fiesta, este gran matrimonio de Usegui y Claudia, claro, claro que sí, bailando, gozando, bailando, gozando. ¡Gracias! ¡Qué bonita orquesta! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene la gran competencia de orquestas! ¡Vamos! Señor padrino, señora madrina, Eusebio, Claudia, más luego vamos a unirlas a las dos atestas. Claro que sí, gracias a Dios, para el Perú y el mundo, ahí están los agradecimientos de los familiares, amigos que vienen a este día tan especial. ¡Gracias! Gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Ahí están nuestros amigos! ¡Claro que sí! ¡Ahí están la cerveciada! ¡Los agradecimientos por nuestros padrinos! ¡Claro que sí nuestros padrinos! ¡Que nos regalan este gran matrimonio! ¡Ahí está la familia regalando las cajas de cerveza! ¡El cáliz de la vida! ¡Ahí está bien! ¡Ninero en efectivo! ¡Claro, claro que sí! ¡Ya quisiera que sean mis padrinos ya! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Se merecen los padrinos! ¡Se merecen los reci casados! ¡Más bien! ¡Más bien! Claro que sí Cuatro cajitas Claro que sí, claro que sí De la rica y espumante, cervecita Báilate, báilate Eso ¿A dónde estás escapando? Báilate Ahí está, ahí está La gran cerveciada Ahí están nuestros padrinos Con los agradecimientos correspondientes En este hermoso y bello día Partes familiares Amigos, vecinos Que nos acompañan en este Maravilloso, maravilloso día En este momento se recepciona La cerveciada Por parte de todos los familiares Por parte de todos los invitados De los padrinos Salud con la rica cervecita Bilsen Cristal Ahí está ¡Salud, salud! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Aprovechen el solcito ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ahí está, ahí está mis amigos ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ahí está Ahí está con los agradecimientos De las cajas de cerveza Claro que sí, claro que sí Bailando, gozando Claro, claro Ahí está, ahí está Bailando, bailando, gozando Claro que sí, claro que sí Y sí, llegando los agradecimientos De parte de la familia Para nuestros queridos y amados padrinos Claro que sí, claro que sí ¡Gracias! 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 Ahí están los agradecimientos de parte de la familia, claro, claro que sí. Saludos a los alumnos a la cita. Ahí está, ahí está, cómo gozan, cómo bailan. Hay que brincar, hay que tomar. Claro que sí, amigos, así se vive, así se goza acá en este hermoso lugar de Guanazpampa. Claro que sí, claro que sí. Y seguimos recibiendo los agradecimientos de parte de los padrinos. Ahí está, ahí está, el rico cáliz de la vida. Son Sentimiento Perú, vamos a terminar con una recesión, por favor. Terminamos con eso, por favor, rapidito nomás. Claro, claro. Y luego viene, y luego viene, señoras y señores, tradicional palpa. Por parte de los familiares del novio y luego de la novia. Falta mucho todavía, señoras y señores. Tomen su cervecita, tomen su chiquita, por supuesto. Ahí está, también vecinos de nuestros padrinos queridos y amados a festejar este hermoso y bello día, acá de Eusebio y Claudia. Claro que sí, el hermoso matrimonio que se realizó y que se sigue realizando hasta las últimas consecuencias. Parece que ya está combinando. A ver, por favor, por favor. Tiene que pasarnos la voz. La familia Condori también acaba de llegar, señoras y señores. Acá anota, Yuli, váme, váme, anota acá al vecino. Bienvenidos y bienvenidos. Ahí está, ahí está, amigos y vecinos. Siguen llegando los agreguntos. Ahí están las cuatro cajitas de cerveza. Así, así, así se goza, así se baila, claro que sí. Ahí está la madrina, ahí va a bailar a la madrina. Al padrino, al padrino. Ahí está nuestro padrino. Ahí está, ahí está. Claro que sí, claro que sí, madrina, gózate, gózate, madrina. Esto no son todos los días. Ahí está, ahí está. Claro que sí, claro que sí. Ahí está, dale su vacito, su vacito, claro que sí. Sí, tenemos tres cajitas de cerveza de parte de nuestros amigos. Señoras y señores, va a ingresar los familiares del novio. Ahí está el hermoso servidor. Ahí se viene la palma para los novios, claro que sí. Va a ingresar los familiares acá unido. Así se vive, ahí está goza, la gran serbeciada. Madrinita, madrinita. Madrinita, padrinito. Unas cuantas palabras, mami, que nos puede regalar. Aquí la madrina al paname. Madrinita. Padrina. Unas cuantas palabras que nos puedan dedicar los dos, de parte de amigos, vecinos, que nos han venido a visitar. Unas cuantas palabras, por favor. Muchas gracias por la invitación, señor periodista. A uno. Claro, claro que sí, papi. A ver, vamos a tener espacio para que puedan ingresar los familiares del novio. que estamos llevando a cabo este matrimonio. A los mexicanos, señor, de Eusebio, de Claudia. Nosotros, como padrinos, estamos trabajando coordinadamente en esta fiesta. Muchas gracias por el evento que estamos realizando acá. Claro, claro que sí, por nuestra hermosa madrina, que da, que hermosas palabras. Sí, llegando a los agradecimientos. Claro que sí, claro que sí. Unas cuantas palabras, mamita linda, preciosa, que nos regalecemos a esta fiesta. Muchísimas gracias a nuestro señor, padre celestial, por la bendición y por el cariño de todos mis vecinos, mis paisanos, mis familiares, especialmente a mis hijos. Muchísimas gracias, que Dios les dé. Claro que sí, madrinita. Hoy día amanecemos, ¿no? Amanecemos hasta las últimas consecuencias. Claro que sí. Así se vive, así se goza la cerveciada. Claro que sí. Padrinos, claro que sí. Bailando, gozando nuestros padrinos. Ahí está, ahí está. Claro que sí, nuestros padrinos. Damas y caballeros, señoras y señores. Ahí están los agradecimientos para los novios. Ahí está, ahí está. Para los, para sus aijados. Ahí está el hermoso matrimonio, Eusebio y Claudia. Está bailando, 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 gozando. Eso. Románticos, se está pidiendo a la orquesta Románticos, dice por favor. Vamos, muchachos. Románticos, reyes del Perú. Claro que sí, claro que sí. Para nuestros amigos del Perú y el mundo. Ahí está, ahí está la palpa, la palpa. Claro que sí, claro que sí. Acá tenemos, acá tenemos el fajo de billetes. Claro que sí. Ahí están los billetes de nuestros queridos amigos que van a regalar este hermoso día. Claro que sí, claro que sí. Ahí atrás también creo que tenemos ojos de billetes, eso me parece. Ahí está, ahí está. Eusebio Quispe, claro, la familia Quispe, claro que sí, claro que sí, amigos. Ahí están los dólares, los euros. Ah, qué bonito, mis amigos. Los intis. Claro, pues, adelante mis amigos. Ingresan los familiares de novio. Señoras y señores, Alejandro Quispe Condo. Timotea Coitán Fernández. ¡Eso, vamos! En tu bola y yo vea. En tu bola y yo vea. Claro que sí. Eusebio y Claudia. ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! Y para las cámaras de filtraciones, ¡Vamos! ¡Siempre en tu corazón! ¡Pero que sí, mis amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué hermosa bandita! ¡Ese, dólares! ¡Esos euros! ¡A qué región pertenece! ¡Ay, ay, ay! Ahí están los dólares, los euros y los soles, mis amigos. ¡Claro pues! ¡Claro pues! ¡Qué van a saber si no han llegado a las pampas! ¡Vamos, muchachitos! ¡Vamos, muchachitos! ¡Ah, qué bonito! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ahí está la familia unida que también vino a este hermoso compromiso de matrimonial de Eusebio y Claudia! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos, 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 mis amigos! ¡Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Tomándole rica cervecita. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Todo el dinero, todo el dinero, mis amigos! ¡En este momento! ¡Ah, los queridos! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está, ahí está, mis amigos! ¡Ah, qué bonito, claro, pues! ¡Ah, hay más de dos mil soles! ¡Ah! ¡Más de dos mil soles, mis amigos! ¡Qué bonito! ¡Esa chalina puede ser mío, ah! ¡Ya me va a hacer frío! ¡Ya me va a hacer frío más ratito! ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos, mis amigos! ¡A bailar y gozar! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos! ¡Desde la maravillosa Tierra Lina de Buenas Pampa! ¡Qué bonito se disfruta! ¡Qué bonito se goza! ¡Besó, besó, besó, besó! ¡Con todos los visitantes, con todos los presentes! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailaremos, gozaremos esta tarde! ¡Claro, vamos, mamita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí, vamos por aquí! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Para ti, Eusebio! ¡Tu mamita querida! ¡Te hace el presente! ¡Porque eres su hijo! ¡Gracias por la cervecita a la familia Coca! ¡Muchas gracias! ¡A la familia Merino! ¡Muchas gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Los padrinos! ¡A los invitados! ¡Vamos! ¡Gracias, gracias! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Alejandro Quispe y Timotea Paitán! ¡Claro que sí! ¡Los flamantes padrecitos! ¡Nuestro querido amigo Eusebio! ¡Ah! ¡Ese costal creo se va a perder, ah! ¡Ah! ¡Vale, Dios! 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 ¡Claro que sí! ¡Los agradecimientos para nuestros queridos novios! ¡Selie y Claudia! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vos ando bailando! ¡Vos ames bailando! ¡Sus cervezas! ¡Ay! Póntelo, póntelo Y bienvenidos a la familia Guamaní Merino Muchas gracias Desde la capital Lima Hoy en Guanazpampa La familia Guamaní Merino Muchas gracias Han llegado a esta parte de Guamaní A respirar Hay respeto Y hay vida Acá adelantito Ponte papi para que anotas Acá adelantito Apareces Equeco La secretaria en la mesa de recepciones Tiene que ser Belus Eusebio, así pareces Equeco de Guanazpampa Para la familia Condori Muchos saludos Bienvenidos A este hermoso local Jatuhuasi de Guanazpampa Juancito, ¿cómo estás? ¿Estás tomando o no estás tomando, Juancito? Cada vez que te veo Me va a hacer ¿A qué será? A agradecer y saludar A los padrinos A don Valentín Don Valentín, muchísimas gracias Ahí está nuestro flamante padrino Valentín Merino Ramos La señora Juana Coca Carvajal Y a todos sus invitados familiares Bienvenidos y bienvenidos Ahí está, voltealo, voltealo, papi, voltealo Ponte, ponte, papi, ponte Claro que sí, claro que sí Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Yo estoy buscando una solterita para casarme Claro, claro que sí No, 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 no No, 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 no Yo estoy buscando una soltera para casarme Claro, claro que sí, ahí está Alco famosa la Orquesta Románticos Reyes del Perú Se vive nuestra tradicional palpa En estos momentos estamos viendo a la recepción de los regalos por parte de los familiares del novio que hoy llegaron con todos los invitados, muchas amistades también hoy llegaron, familiares, amistades que tal vez por muchos motivos se encuentran en otros lugares, en otros departamentos Ahí está, ahí está con los regalos, claro que sí, claro que sí Ahí también tenemos el sobrecerrado, claro que sí, sobrecerrado Ahí está para Claudia, para Eusebio en ese gran matrimonio Hermoso y bello matrimonio, claro que sí, claro que sí Con todos los visitantes, con todos los invitados Ahí está la chalina de puro euros Claro, claro que sí Ya quiero casarme ya, ya me dio ganas de casarme Ahí está con una guanazpa, fina Claro que sí, claro que sí, que tengo mi padrino ya Ahí está, ese tiene sed, ese tiene sed Y siguen llegando los cumplimientos acá para nuestros novios, Eusebio y Claudia Ahí está, los abres cerrados Ahí está, ahí está nuestro amigo que tiene sed Ese sí, levanta la chapa Ahí está, espacio Hasta chapa reviente Una gaseosa, dale acá Gaseosa, gaseosa Sigue llegando los agradecimientos En la mesa de recepciones ¡El cáliz de la vida! Ahí está, bailando, bailando Claro que sí Gozando, gozando, bailando Gaseosa, bailando, bailando ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! ¡Alegre, suelo! ¡Sos obras! Claro que sí, ahí está la rica chelita. Ahí también tenemos los sobres cerrados, claro, claro que sí. Hermoso y bello día para casarse, claro que sí. Eusebio, Claudia, ahí está la familia Carvajal también, claro que sí. Sí, la familia Quispe. Ahí está, ahí está. Continúa la recepción de los regalos por parte de los familiares del novio. Ahí hay una comisión de recepción en estos momentos, juntamente con los recién casados, se están recepcionando los regalos que hoy han traído. Cariñosamente, con mucho cariño, con mucho aprecio para los recién casados. ¡Chelita, creo! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito te puede hacer la entrega de los regalitos, la familia del novio, la familia de Eusebio, se ponen a la parte central, ahí con las cervecitas ... y a brindar con todos, señoras y señores, lo mismo también hará la familia de la novia y bueno, luego por supuesto señoras y señores y se viene la parte social, la parte social que también es más esperado y la presentación de los artistas que están en la tarjeta y hay artistas que también están llegando de sorpresas bien, bienvenidos a todos, bienvenidos a todos señoras y señores saludar a la familia también de la novia que ya está organizándose que ya se están alistando para que puedan ingresar a este bonito escenario claro, claro que sí, acá tenemos la chalinita, esa hermosa chalinita como quisiera no casarme y siguen llegando los agradecimientos de parte de la familia sobrecerrados, uy, uy, uy ahí están los dólares, euros claro que sí, claro que sí gracias 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 a ver cómo se zapatea eso seguimos con los agradecimientos de parte de la familia claro, claro que sí ahí está, ahí está nuestro querido Eusebio Eusebio y seguimos, seguimos con los sobres cerrados ahí está, familiares y amigos bueno, muchachos, muchachos de la orquesta jahuachán, como dice, jahuachán, jahuachán bonito más ¿cerveza quieres? ¿quieres cerveza? cerveza, no se preocupe Edgar, ¿cómo está Edgar? muchas gracias a todos los familiares a todos los invitados a todos quienes han llegado de Huancabelica desde Huancabelica ¿cuántos huancabelicanos han venido a ver desde el distrito de Huancabelica? a ver levante la mano Huancabelica, Huancabelica muy bien porque estamos en el distrito de Acoria Buenas Pampas pertenece a Acoria así es eso ahí está, bailando, bailando papi, claro que sí al compás de la Orquesta Románticos Reyes del Perú ahí está, ahí está los sobrecitos se van listando los familiares de la novia claro que sí, claro que sí bailando, bailando, gozando en este hermoso día ahí está, ahí está a una, ahí está claro que sí, claro que sí a uno a uno siempre en tu corazón claro que sí, claro que sí bienvenidos a todos los familiares que están llegando ahí familiares entregando regalos claro, claro que sí en este hermoso día especial a un serio, Claudia un gran matrimonio ahí está la familia Guamaní eso ahí está ahí está la familia Guamaní la familia Merino presente también a bailar, a gozar mamacita linda ¿por qué no bailas? sigue, sigue llegando los agradecimientos se aporta la familia ¿se cansó? amas, amas chuncho ahí está la casa ahí está, ahí está ahí está, sigue dando los cumplimientos para esta hermosa gran familia ahí está, la hermosa gran familia que nos siguen visitando en esta hermosa palpa. Claro, claro que sí. Y haré una pequeña entrevista para nuestros recién casaditos, que parte de la familia que nos visitan, por favor. Unas cuantas palabras que nos pueden brindar. Y al invitamiento también, los familiares de la novia. Bien, ante todo, doy gracias a esta familia, ¿no? Que han tomado su tiempo por hoy día, ¿no? A veces por mi boda. No puedo, ¿cómo agradecerme? ¿No sé? Me siento bastante emocionado. Gracias, familias. Yo quiero que me acompañan hasta los últimos momentos. Saludos para los ingenieros de salidos. No, nada, nada, es un día tan mal, gracias. Filmaciones a uno. ¿Qué hará en Buenas Pampas? Claro que sí, claro que sí, ahí está. Y sigue llegando y llegando los... Los agradecimientos de la familia. Los amigos de Puente en Piedra. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ponernos a bailar. Sí, sí, llegando los agradecimientos. Mamita Claudia, unas cuantas palabras que nos puedas brindar para toda esta hermosa gente que nos ha venido a visitar. Yo también, yo también me agradezco a todos. No es familia que me siento. No sé, papá. ¡Ay, está la emoción, Levana! ¡Claro que sí! El día de hoy vamos a tener... Para toda la familia. ¡Claro que sí! Para toda la familia. Bailando. ¡Cari, la dulce vigera! ¡Ay, está, lo tienes que pisar, mami, ah! ¡Ahora también estará en el escenario! ¡Ay, está, ahí está! Necesita Huerta Velicana. También estará con nosotros Edwincito de Paucará. También estará la agrupación Carillo Mix. Y sí, 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 llegando los agradecimientos de parte de la familia. Y también... Yeladi del Centro. Así que hoy tenemos para rato... Vamos a quedarnos ante las últimas consecuencias. ¡Claro, claro, claro, sí! Bailando, bailando, gozando. ¿Dónde está nuestro padrino? ¿Dónde está nuestro padrino? Eso, mami, gozando, bailando. ¡En este hermoso día! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!